Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Nada mas para decirles un pequeño exploit que se puede hacer para conseguir habilidades De hecho no voy a ni siquiera editar este video, nada mas para que se los pueda poner de una vez en Youtube rápidamente Dice, ahora se puede obtener habilidades de personajes luchando en duelos igualados o informales No me he dado cuenta de que también decía o informales Pero bueno, eso significa que podemos jugar duelos informales, no gastar ninguna llave Y no nada mas eso, sino que todo el mundo esta haciendo esto, entonces podemos aprovecharlo Podemos hacer muchas cosas y bueno, aquí les voy a enseñar un deck nada mas para automatarnos ahorita ¿Por qué ahorita? Porque no sabemos si Konami lo va a quitar, lo de los duelos informales y que nada mas sea en el PvP O que también, este, pueda que simplemente los quiten Pero también ahorita esta el bono, entonces nos estamos ganando 1000 extra Así que tenemos mas posibilidades de ganar las habilidades Así que es ahorita o ahorita que hay que hacerlo Y bueno, nada mas llenen su deck con puras cartas que les hagan daño a ustedes mismos Y también cartas para robar ¿Por qué? Porque si les toca a ustedes, pues van a robar mas cartas y se pueden matar mas rapido O si les toca al oponente, como todo el mundo esta haciendo lo mismo Pues también se van a matar mas rapido También estoy poniendo algunas ginotamas para matar a nuestro oponente En caso de que, pues, el se mate, pues, y le queden 500 puntos de vida, lo podemos matar Y así ganar 1000 extra Entonces simplemente son puras cartas De hecho todas estas cartas las dan los duelistas estándares Electografía, te baja 1000, estas te permiten robar Y exactamente te baja 1000, exactamente te baja 1000 Y bueno, como dije, todo el mundo lo esta haciendo Así que, también, esta carta es muy buena Destrucción del destino Ya que quitas 3 cartas de tope de tu deck Y te bajas 1000 por cada una Que sea mágica o de trampa Y como todo tu deck es de magia y trampa Pues es muy buena Entonces, esta la da Aster Todas las demás las dan los duelistas estándares También puse algunas de cajas, pero no son necesarias Simplemente rellena todo con cartas que te hagan daño O que le hagan daño a tu oponente Y listo Así que vamos a irlo a probar No estoy poniendo el deck ahí en la parte derecha Porque, pues, puedes hacerlo como tú quieras Duelos informales Ya tuve uno, nada más para probarlo Y sí, efectivamente, la persona era un Joy O sea, estaba buscando última apuesta, seguramente Y sí, también tenía el mismo deck O sea, tenía puro para destruirse a sí mismo Entonces sí, básicamente Todo el mundo está aprovechando esto Así que, te recomiendo Que si te falta una habilidad Corras y vayas por tu habilidad ahorita No te cuesta absolutamente nada Y va a sacar un montón de cosas Entonces, simplemente yo voy a empezar así Con litografía Ya, la persona ya va a saber Ah, ok, se saben lo mismo que yo La persona estoy casi seguro que está usando Quiere buscar obra de titanes Como dijiste, todo el mundo está haciendo esto Entonces estoy casi seguro que va a tener lo mismo Bueno, ahorita vamos a ver su mano Gracias al designador del abismo Veremos su mano Entonces ya sabremos qué está haciendo Y trataré de poner este video lo más rápido posible De hecho, ni siquiera le voy a poner este Miniatura por el momento Lo van a ver sin miniatura, sin nada Ni edición, ni Ni mi outro, normal Porque lo voy a poner así, tal cual Para que aprovechen Vamos, vamos Nada más es ponerle ok No tienes ninguna Ningún dark O luz Ni siquiera sé que elegí Elegí luz dragón Vamos Efectivamente está haciendo exactamente lo mismo Aquí les da ideas Esta mente baja mil puntos Si toca uno o seis Ese te baja durante la main phase Paga dos mil Al final de la tercera battle phase Ah, ok También pagas Entonces está bien esa Ahí le están dando otras opciones Perfecto Vamos a hacer esto Y listo Vámonos Como dije, todo el mundo está haciendo eso Entonces También estas cartitas que les hacen daño a ellos Pues también Este Aceleran el duelo Porque él también se va a hacer un montón de daño Pues ya ahorita Él se va a empezar a hacer daño Vamos, vamos, vamos Perfecto Dadofun Yo activaré esta Y ya me maté Básicamente Yo pude haber esperado a que él se matara también Pero No sé para qué hace eso Si ya de todas maneras Es mejor que él gane Porque él gana más puntos Yo aquí ya me maté Supongo que está aprovechando Pero de todas maneras ya me maté Entonces Así aceleramos todo Y vamos a ganar Unos cuantos puntos Y como dije Como está el bono de recompensa Esa es la razón por la que también tienes que hacerlo ya o ya Para aprovecharlo Por el bono de recompensa Dos mil cuatrocientos Perfecto Digo Si quieren pueden ver aquí Las cartas que ellos usan También para darse ideas Está usando Encantador Ojo Porque también baja dos mil Dos mil No sé cuánto le baja Pero bueno Si digo Aquí se pueden dar ideas Más o menos Igual Usa Tierra ardiente Goblin ladrón Todo 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 Para Hacer daño rápido Vamos a hacer otro pequeño duelo Y luego ya Subo el video rápidamente Para que ustedes estén informados Y puedan Abusar de esto rápidamente Está buscando Firme como la tierra Seguramente Está buscando firme como la tierra Todo el mundo está abusando de esto Así que Háganlo ustedes también De una vez No van a ser baneados No se preocupen Es simplemente Un errorcito Que comentó Konami Debido a que lo puso También en duelos informales De hecho Creo que yo lo estaba platicando Con Senosama Y pensé que decía Que no se podían duelos informales Pero no Si Si se podían duelos informales Así que Aprovechenlo Vamos vamos Sé que tienen lo mismo que yo Up Ah le salieron las dos cartas de trampa Ok Perfecto Bájate el punto de ellos De una vez Faces De una vez Vamos a ver Boom El roba Ok No hay problema Minotama Designador Digo aquí no hay problema Si quien gane o quien pierda Vamos a ver que tiene Exactamente lo mismo También está buscando lo mismo Quiere habilidades Pum 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 Vámonos Tiene eso Se podría matar ya Si quiere Pero como que quiere ganar Quiere ganar Entonces No se está matando de sí mismo Ok ya Ya se mató Ya Con eso va a perder 3000 Y los 500 que va a perder ahorita que empiece Ya GG Listo Aquí ganamos nosotros Entonces vamos a ganar 1000 extra Pum Listo Vámonos Si Así que aprovechen esto Aprovechen esto Porque Konami lo puso O sea Ese error de Konami No es culpa de nadie Ese error de Konami Por ponerlo en nuelos informales Así que todo el mundo está abusando de esto 5000 Perfecto Si Muy probablemente Konami lo vaya a quitar Y también cuando se acabe la campaña Pues ganamos 1000 menos Entonces De una vez Váyanse Jueguen nuelos informales Y listo Pongan puras cartas De robo Puras cartas que les hagan Doble 200 de daño Todo 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 Así que sí Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como Compartirlo con tus amigos Porque ahorita sí Es muy importante compartirlo con todos tus amigos Para que aprovechen Esto Para que saquen todas las habilidades Y nos vemos en la próxima Bye